Muchas gracias compañeros, en estudio estamos ubicados en el Boulevard del Norte a la altura de Quebrada Seca, Choloma, Cortés donde se ha registrado un aparatoso accidente de tránsito donde una persona de nombre Roberto Castillo ha perdido el control de su vehículo debido a desperfectos mecánicos y un ha manifestado y ha impactado con un poste de madera ubicado en la mediana del Boulevard del Norte Esto en parte lo salvó y aquí estamos viendo en este momento Axel Vamos a ver si aquí nos dan un poquito más de información ¿Cómo ha ocurrido este hecho? Ya que un aparatoso accidente donde aparentemente solo han ocurrido daños materiales Afortunadamente solo fueron daños materiales, un despiste seguido de choque fue que el caballero de nombre Choloma Roberto Castillo perdió el control de su vehículo se salió hacia la mediana y chocó con lo que es un poste de cable ¿Solamente él se transportaba en el vehículo? Solamente él venía él solo afortunadamente ¿Y las lesiones son leves? Las lesiones son leves, ya vino la Cruz Roja, lo revisó y no tiene nada ¿Cuál sería la causa de esta excepción? Pues desconocemos, posiblemente ha sido por exceso de velocidad o por impericia al manejo del móvil Bueno, gracias Axel Gutiérrez, agente de Vialidad y Transporte donde ya están haciendo el respectivo, hicieron el respectivo trabajo que corresponde a ellos y también vecinos han colaborado para este vehículo apartarlo un poco del Boulevard ya que se estaba formando un ligero convencionamiento Esto es lo que podemos informar desde el municipio de Choloma Cortés junto a Keryl Trajo, compañeros, retornamos a los estudios principales